En CIA.tv, de parte de la Argentina, llega Trevian, y ahorita hablamos con ellos. ¿Qué canción van a tocar, chicos? Modernidad se llama. Modernidad se llama. Llega Trevian a CIA.tv. ¡Un aplauso! Las casas brillan al compás, de los autos que pasan, que Dios hace ser luz, friéndose en los segundos. Señor, siempre me pongo a pensar en lo que hay, lejos de nuestra mirada, y me siento real. En la vasta inmensidad de lo que hay, dentro tuyo está el espacio estelar. En tiempos de modernidad, todo se ve lejos, solo mi habitación, me encuentro en mala mano. Todo es tan grande, y yo soy uno más, de las miles de vidas durmiendo, en la noche invernal. Y Buenos Aires parece llegarse a cambiar, solo en la oscuridad. No, 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 no. ¿Ahí estoy en vivo? Ahí estoy en vivo, muy bien, ¿eh? Venga, chicos, estábamos escuchando, el Facebook está yendo súper bien, están tocando mucho. ¿Cómo va Trevian ahorita? Muy bien, por suerte. Tenemos un par de canciones nuevas, estamos preparando un disco nuevo, que terminamos de grabar hace un mes y medio, y sale dentro de un mes. Así que estamos ahí con todo el preparativo. Ansiosos. Ansiosos, ansiosos. Faltan algunos integrantes, ¿no? ¿Cómo es el set así ya totalmente conectados? Y en realidad es con bajo, batería, guitarra eléctrica y una criolla, y cantamos tres. O sea que es como más grandecito que el acústico. Bueno, como decían, va creciendo también el proceso de crear una banda y de adueñarse del sonido, ¿no? Sí, al principio éramos nosotros tres, o sea, somos la formación original. Claro, y te lo hagamos así de hecho, te lo hagamos mucho más acústico, y después la vida fue haciendo que empezamos a tocar con mucho más instrumentos, pianos ahora, y bueno, más eléctrico, ¿no? Y bueno, ¿cómo le hacen para no quitarle la esencia cuando se va sumando más gente? Y decir, bueno, no vamos por este lado y no hay que irnos por el otro. Y en realidad empezamos a componer las canciones ya todos juntos, entonces medio que pasa a ser otra cosa, pero... Quizás se la quitamos, la esencia. Ya fue, la esencia tiene una esencia nueva, no importa. Eso, está buenísimo. ¿Dónde nos escuchamos? ¿Tiene algún sitio donde podemos escuchar la música online o solamente? Sí, tenemos un Bandcamp. Ajá. Trevian.bandcamp.com Y si no, trevian.com.ar redirige al Bandcamp y tenemos un Facebook que es Trevian y tenemos un Twitter que es Trevian, arroba Trevian. Trevian como suena, con B larga, así, como argentinizado, no francés. Trevian es como, bueno, va todo bien, ¿no? Supuestamente. Muy bien. ¿Es la traducción original? Sí, es todo bien. ¿Y qué es francés? Trevian. 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 Argentino. Trevian, entonces, Trevian. Así es. Así es, como optimista. Venga, como C&A también, que es optimista. Bueno, una canción más de Trevian en C&A.TV con el set original. Así empezaron y acá siguen así en C&A.TV. Puedes checar su Bandcamp y escucharlos completos, pero una buena propuesta argentina para todo el mundo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Vamos? Sí. Esta es Preludio, que también es una canción nueva. ¡Bravo! Cae el agua en gotas que se agolpan con siniestra intensidad. Y nadie parece darse cuenta de que hay algo que mirar. Ya no quiero depender de los demás. Ya no quiero depender. Una melodía olvidada me viene a acariciar. Cada nota cobra por sí sola una belleza individual. Ya no quiero depender de los demás. Hay leyes universales que uno nunca va a poder cambiar. Y las horas se agolirán. Y las horas se caerán por su beso. caerán. Ya no quiero echarla. Condenados al olvido Siempre hay algo que volverá Que volverá Que volverá Que volverá Que volverá Que hermoso, que rico, que rico, que rica música Ahí los puedes conocer más en También ahí está el Para que puedas conocerlos un poquito más Escuchar su música, estoy tuiteando Mira dice así mi Twitter Para que sepan que ando tuiteando Vamos a ver un poquito más de música Acá enseguida con lo que yo